Antes de arribar el ciudadano presidente bloquearon la entrada principal de la sección séptima, la región militar aquí de Chiapas y de Tabasco. Y el presidente está dialogando con la séptima, perdón, con la sección siete del magisterio, la coordinadora, por eso no está aquí con nosotros. Esa es la característica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un demócrata, un hombre que a través del diálogo y la fuerza de la razón se ha propuesto resolver todos los asuntos de México, sobre todo los conflictos con las organizaciones y en este caso con la coordinadora del magisterio aquí en Chiapas.